Casa Luis Carvajal, nuestro psicólogo, tanatólogo, terapeuta y de todo, nos trajo una taza del noticiero en contacto con su servidor aquí. Me hace el favorcito, la foto aquí, la taza, y nos da este obsequio a todo el staff. Muchísimas gracias, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Qué detalle. Y luego viene de rojo. Sí, de rojo, no hay que estar acorde. Hay que estar acorde a la fecha. Con la fecha, ¿no? Claro que sí. Y el tema, y platicando, pues ahorita dábamos cifras, fíjate, con respecto al INEGI, cómo han ido a la baja los matrimonios y a la alza los divorcios. Esto en los últimos, pues, años, de acuerdo a datos del INEGI, entre el 2000 y el 2017, más o menos las cifras. Y queríamos platicar en esta ocasión sobre el chantaje emocional. Ya, cómo existe, ¿no? Cómo se da el chantaje, no solamente de niños, porque el chantaje lo vemos mucho en los niños hacia los papás, en las parejas. Sí, de hecho, forma parte de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Pareciera que identificamos a las personas chantajistas y no nos damos cuenta que nosotros también recurrimos al chantaje. Y eso lo aprendemos desde niño, ¿no? Pero, ¿qué es el chantaje? El chantaje, hay algunos autores que lo definen como casi un arma, porque puedes lograr muchas cosas a través de él, ¿no? Sobre todo cuando vas o llegas mucho al recurso de la culpa, de la amenaza, de identificar intereses en la otra persona, de los cuales tú puedes obtener algo. Ese es el chantaje. Sí, claro, ese es el chantaje. Y a veces se confunde con manipulación. Yo tengo ahí una, yo difiero un poco con la parte de chantaje y manipulación. ¿Cuáles son los intereses? Porque la manipulación le implicaría un nivel alto de inteligencia. Ah, ok. Y suele ser mucho más... ¿El chantaje o la manipulación? No, la manipulación. La manipulación, ¿no? Requiere más de inteligencia. El chantaje es muy emocional. Es muy, muy, muy emocional. Es decir... No, es de razón. Ajá, es tengo que como enfocarme mucho en cómo te voy a golpear emocionalmente para poder obtener algo de ti. Y hay una intención. Sí. O sea... Nada más que fíjate que el chantaje a veces es muy inconsciente. A veces no nos damos cuenta que estamos chantajeando porque nos funciona. Lo hemos aprendido. A veces las mamás recurren a esta parte con los niños, ¿no? De me voy a poner triste si no comes. O voy a... Me voy a sentir mal si no me hacen caso. Y de ahí empezamos a manejar la emoción de las otras personas. En el caso de la manipulación sí tiene que ver con un nivel alto de inteligencia. Porque implica a veces, en ciertos grados, ¿no? En todo, dependiendo con quién estemos hablando. Una sutileza para manejar las cosas sin que tú te des cuenta que yo estoy creando algo. Para que tú logres un objetivo que yo estoy esperando. Pero que nunca te lo voy a venir a decir a la cara. Voy a crear las condiciones para que tú solita caigas y lo hagas, ¿no? Entonces, esto se constituye, pues, un problema en el sentido de que a veces no sabemos cómo romper con esta parte. Fíjate que yo estaba buscando en Facebook y le pregunté a algunas personas a través de las redes sociales. Algunas frases sobre chantaje, ¿no? En parejas. En parejas y... Sí, la verdad que ganaron las parejas. Ganaron las parejas, sí. De nada me sirve si tú no estás. Ah, no, qué dramático está ese. Sí, el chantaje lleva mucho dramatismo. Porque tiene que exagerar la emoción para que la otra persona pueda ser envuelta. Si no, no me lo vas a creer, pues, ¿no? Si me porto mal contigo es porque hay algo mal en ti y no en mí. ¿No? Esta parte de la victimización. Tú me provocas, tú me generas, tú me haces. Yo no quiero ser así, pero tú me lo generas. Entonces, el chantajista recurre mucho a lo que es la culpa. Es decir, te voy a hacer sentir mal. O me vas a dejar en el momento en el que más te ocurre. En este momento tan vulnerable en mi vida. Con eso me sales en este momento. Estabas esperando esta fecha para romper conmigo. ¿Por qué no te esperaste? No, mañana, ¿no? O sea, mañana sí, hoy no. Hoy no. O, por ejemplo, el de culpabilizar. Es que yo no quiero ser así. Tú me provocas ser así, ¿no? Tú tienes la culpa. Sí, yo no quiero ser infiel. Pero tú haces que yo me comporte de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedes ser? Sí, entonces, y va el autocastigo, el victimismo. Las promesas de esto no va a volver a ocurrir jamás. Es verás cómo pasa en el ciclo de la violencia. Y está muy comprobado, ¿no? Lo que tiene que ver con... ...de las promesas cuando se hacen por parte de la persona que chantajea, ¿no? De no va a volver a pasar. Perdóname, te lo juro, voy a cambiar. Y luego se vive toda la etapa de que se conoce ya en el ciclo de la violencia, la luna de miel, todo lo que tal vez, y vuelve otra vez a recurrir, ¿no? Ese chantaje emocional también, obviamente. Ese es un chantaje emocional. A veces podemos identificar que alguien nos está chantajeando. A veces nos conviene. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay una carencia de una autoestima, cuando yo no puedo estar sin la otra persona o necesito a la otra persona o no sé qué hacer cuando la otra persona no está, entonces tengo que seguir este juego que se vuelve un toma y daca. A veces yo siempre termino cediendo a lo que tú quieres, pero porque necesito estar así. Y eso que te iba a comentar, para un chantaje, obviamente se requieren dos personas también, ¿o no? Sí, por supuesto. Y si uno sabe, porque detecta el chantaje. Hay una persona que es el que está haciendo el chantaje, y la otra, claro que lo detectas. ¿Por qué caes? ¿Por qué aceptas caer en este chantaje? Y entonces viene otra consecuencia y sigues ahí. Es una persona que trae depresión, también trae debilidades emocionales. ¿Por qué caer en el chantaje? Yo, la verdad, si me dicen esas cosas, yo no caigo en el chantaje. Yo, porque lo puedo detectar. Pero hay personas que lo detectan y aún siguen en ese juego, y es un juego que los lleva a situaciones que son graves, como la violencia. Claro, lo que pasa es que tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos podemos reconocer y saber con qué recursos tenemos. Pero si yo tengo un problema con, digamos, me voy a ir a un caso concreto para que el público nos pueda comprender un poco más, a una cuestión de autoestima, en donde estoy muy carente de reconocimiento, donde necesito la compañía de una persona, porque no puedo reconocer que yo puedo crear esto. Entonces creo que necesito de alguien, y necesito que tú estés conmigo para que yo pueda seguir funcionando, para que yo pueda funcionar. Yo necesito caer en esta parte de tu manipulación, de tu chantaje, de que me hagas sentir culpable, de que tú te victimices. Por eso decías muy bien, para que haya un chantajista, tiene que haber alguien que sea chantajeado, ¿no? Ajá. Entonces, si yo no soy capaz de reconocer y saber que a pesar de que puede ser doloroso romper una relación, pero a pesar de que ese dolor yo voy a estar bien, romperíamos con esta parte del chantaje. Pero el problema es de, si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer conmigo. Y te sientes como culpa. Yo he sabido casos, Luis, extremos, en donde prácticamente, si me dejas, me mato. Es una frase que yo digo, ¿cómo puede ser posible que exista? Uno no está en la situación y dice, no, o sea, a uno se le puede parecer, o a la persona que nos está escuchando esta mañana, que eso es como imposible, es una locura, que exageran. Realmente hay muchos casos donde están amenazadas actualmente las parejas. Una, te voy a hacer daño si me dejas. Me voy a suicidar si me dejas. Es que te necesito porque ahorita estoy pasando por esta situación. Murió fulanito, mi mamá, mi papá. ¿Me vas a dejar? Es que ya no, ya no, aunque la otra persona le dice, ya no te amo, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo. Pero yo sí te amo y no quiero que te vayas. Y hay personas que ceden quedarse. Sí, completamente. Lo que pasa es que aquí también hay que comprender que de alguna u otra manera las personas, y eso tiene mucho que ver con algo que se llama inmadurez, una incapacidad para resolver las cosas, ¿no? Ajá, que hay mucho también. Sí, ¿no? Que en psicología cobra mucho conflicto el tema de la inmadurez, ¿no? Pero realmente es mi incapacidad como adulto para poder poner un límite. Porque tal vez de niño a mí me enseñaron a obtener las cosas de manera inmediata. Y yo, hay cosas que necesito en este momento de ti. A veces por eso sí existe la persecución. ¿Dónde estás? A ver, dame esto. Por favor, búscame. Dame. Entonces comienza la persona a sentirse presionada. Pero es por la demanda. Porque a veces estamos con personas muy demandantes que requieren siempre nuestra atención. No es tanto que quieran que tú los atiendas, sino es ponme atención, hazme caso. Volte a verme. Volte a verme para que te des cuenta. Porque yo soy el que necesita eso. Yo soy el que no sé qué hacer cuando tú no estás. Porque tú me das estabilidad, tú me das seguridad. Y entonces entramos en este tipo de conflictos, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Podemos regresar, Karen, con Luis para que nos platique. Porque sabemos que tienes, es un tema muy interesante que nos estás compartiendo. Tema de prácticamente el chantaje emocional que se da mucho en las parejas. Hay que prestar atención, en resumidas cuentas, si usted está siendo víctima de chantaje en una relación. No podemos decir en una relación de familia, pero más ahorita en una relación de pareja, que es muy común y está muy relacionado con el tema de violencia psicológica, con el tema de violencia física. Violencia sexual, inclusive. De que yo ya no te amo, pero necesito estar contigo. Muchas cuestiones ligadas al tema emocional. Préstele atención. Haga caso. ¿Algún teléfono, Luis, donde podamos contactar? Claro que sí, con todo gusto. 6-6-24-6-1-0-4-6-2. Y tenemos un evento, ¿verdad? Sí. La clica nos del evento. El próximo sábado hay un diplomado. ¿El otro sábado? No, este sábado ya, el sábado 16, el primer diplomado en suicidología que se va a impartir en el estado de Sonora. Y es un diplomado enfocado por un año hacia analizar y comprender el proceso autodestructivo que lleva al suicidio. Es decir, los pensamientos, comportamientos y sentimientos que dan origen a la conducta autodestructiva. Entonces, es abrir otro público en general precisamente para que las personas de diferentes escenarios en donde se encuentren maestros, pastores, sacerdotes, personas de los medios de comunicación, académicos, crear un espacio de convergencia donde comiencen a formarse personas para poder entrar en este tema que es muy necesario. Y que del que pocos se ha hablado y pocos se han atrevido a hablar, yo te felicito porque tú junto con tu equipo, la asociación, bueno, ahorita es otra asociación, son dos APATS. Bueno, es un instituto. Es un instituto. Están a cargo con personas especializadas. ¿El instituto a cargo es cuál? NOS. NOS, ¿verdad? NOS, que es de mi parte. Y la asociación paliativa, que bueno, ya tiene muchísimos años trabajando en el tema de la muerte. NOS. ¿Qué nos explicas qué significa? Ah, NOS en griego significa sentido. Sentido. Esta asociación está organizando este diplomado. De verdad, tómelo si tiene la oportunidad. Se habla poco del suicidio, pero podemos ayudar en mucho. Las personas que pueden capacitarse en este tema, no hay antecedente. Hay muchas, muchas personas que se han visto involucradas ya en el tema del suicidio, pero esta es una capacitación ya real. Y sabes que para alguna persona que sea interesada en el tema que nos esté escuchando, de donde sea, tenemos una media beca para su inscripción. Ah, muy bien, media beca. Para su inscripción. Ok, 50% en la inscripción. ¿Quieres dar algún teléfono para que la gente se registre? El que les acabo de comentar ahorita, el mío es 6624-6104-62. 0462. Es más, ustedes lo eligen y me pasan el dato. Ok, nos manda el WhatsApp para esta media beca en suicidología, 50%. Muchísimas gracias a NOS y muchísimas gracias a ti, Luis. Siempre nos quedamos picados con el tema, no terminamos de desarrollarlo porque se pone muy bueno el tema. Espero que la taza no se tome como un chantaje, ni una manipulación. No, la taza no va a ser un chantaje bueno. Porque yo dije, nadie le ha llevado un regalo de todos los colaboradores. Me estás chantajeando. Era un ejemplo, era un ejemplo. Me estás chantajeando con esta taza. No, eso es muy consciente. La otra semana me va a decir, me tienes que dar más tiempo porque te acuerdas que te regalé una taza. Ya con eso me aseguré que todos los días me tengas presente. Ya sé, te dejara de ser psicólogo, Luis Carvajal. Muchísimas gracias, te voy a tener presente todos los días como te tengo presente en mi vida por el trabajo que realizas, de verdad, muy afortunada de conocerte. Muchísimas gracias a Luis Carvajal. Son las 8.21 de la mañana.